FLASHTEN 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 Imperconcer es un show de improvisaciones ¿Por qué? ¿Qué significa? Significa que todo lo que haremos a continuación es improvisado todo surte de nuestra imaginación y de la de ustedes porque escribieron en esos formélitos una frase ¿Se escribieron? El título de la última improvisación y la que define todo ¿Cómo me duelen los pies? FLASHTEN Bueno, y un poco sencillo que el teatro va a ser en base de mi cifra una palabra que nos va a dar algunos de ustedes voluntariamente Voluntariamente VOZ Mato por un tibu ¡PRECODRIAAA! 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 No, no es demasiado que estuviste tomando riqui ¡Vamos! La primera palabra que aca caerina ¡A tu mente! ¡Es regalar! ¡Es regalar! ¡ESO ¡ESO! ¡Excelente! 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 Mucho encerrado Régala de los blancos le hagan las pechas golpes le hacen las pechas a la una a la dos y a la una y a la ¡Ey! ¡Ahhh! Bien ahora, con tu vida hacia adelante un punto de vista grande, como presidente, y en cada vez en miembros la cabeza 곧 y la cabeza, hay una risa para la corrupción que tiene sentido como cuando nos hablamos de la harina y nosotros, con las habitantes, la única cosa donde se llama la cabeza es el que nos ha mostrado en el otro lado, clave la cabeza, ¡A mí! Inventó, sacaron, maldito, despegando el árbol... Listo... Ayúdanos... Pero no, si tiene que poner la taza de telas y comenzar a cuidar. No estaba con el teatro. Comienza, comienza a tomar con el teatro. Hay que decirlo, que es muy agotado. El animal, va a votar, debe a votar, tiene una bella un chante. Y el malo. Digo, el comercio viene a hacer la taza de 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 la taza. ¡Gracias! ¡Gracias!